En una sesión especial realizada el 15 de abril, la Cámara de Diputados aprobó tres proyectos de acuerdo sobre el incumplimiento del fisco en el pago de facturas a sus proveedores. El primero de los acuerdos exige al gobierno que señale los motivos del incumplimiento de sus obligaciones financieras y que la Tesorería suspenda los pagos de IVA a las empresas afectadas por el no pago de las facturas estatales. Es típico escuchar, se demoran pero a la larga pagan. Qué bonita frase pero qué dañina es. Es cierto, siempre se paga, pero no solo se debe pagar, se debe pagar bien y eso es pagar oportunamente. Lo que buscamos no es precisamente sancionar a los responsables en este caso particular, necesitamos que se solucionen estas irresponsabilidades financieras del Estado ya sea por la vía administrativa o legislativa. Y en este último caso le aseguro que mi bancada la votará favorablemente, pero de manera inmediata. Esto es una inconsecuencia, señor presidente. Esto es una inconsecuencia y debería ser resuelta de una manera rápida porque se tienen facultades. Si aquí no es que falte plata, aquí hay indisciplina del manejo fiscal, aquí hay indisciplina de quienes administran determinadas instituciones. Del mismo modo que los proveedores no pueden seguir vendiéndolo al Estado cuando está moroso, porque el Chile Compra los para, también el Chile Compra debería impedir que instituciones del Estado sigan comprando productos si no le han pagado a sus proveedores. Los otros dos acuerdos proponen sancionar a los jefes de servicio que no informen a la Contraloría sobre la ejecución presupuestaria y suspender el uso de Chile Compra a aquellos servicios en estado de morosidad con sus proveedores, situación que además deberá ser publicada en los sitios web de los respectivos ministerios. Cuando hablamos de aquellas compras que son la gran mayoría que se hace a través de Chile, compras, es clave, y esto lo quiero enfatizar, es muy importante tener claro que la inmensa mayoría de los pagos se hacen y se hacen dentro de los plazos comprometidos, es decir, 30 días. Y la frase más recurrente que yo escucho hoy día, nunca más con el Estado de Chile. Nunca más hacer un negocio con el Estado de Chile. Y yo creo que eso ha sido lapidario fundamentalmente para las personas que no viven en las grandes urbes. Y eso significa hoy día la quiebra de muchas personas que tuvieron en algún momento algún tipo de capital. Y yo le digo honestamente al subsecretario, o sea, si seguimos así, no vamos a tener capacidad de desarrollo en construcción, en sectores y en localidades más pequeñas. Si el ministro me dice que hay un 0,21% de reclamos en el Chile Compra, es porque nadie se atreve a reclamar. Y yo le digo una cosa, ¿quién hoy día en este país se atreve a reclamar a su patrón? Si ese es el problema, que hoy día no hay reclamo, no hay reclamo porque tienen miedo de reclamar porque saben que los contratos después no van a ser adjudicados. No, no, no hay reclamo. No, no hay reclamo. Gracias por ver el video